Hola, hola chicas, yo me di un baño y me dejé mi cabello, miren así, es natural, completamente porque estoy saliendo del médico con Loy, que tiene una cita en el médico y no lo baila mucho porque queda música, tiene que cerrar y ahorita hablarle estamos aquí en marcha a comprarle unas ropas al bebé, porque todo está quedando pequeño no, 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 no no, 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 no no, 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 no Miren chicas, ay dios mío, ustedes me van a matar o yo misma me voy a picar, porque miren yo tengo yo ando siempre a veces con tantas cosas, yo salgo, miren, yo no creí que andaba muy machado porque salimos de la clínica con el bebé y yo compré estas dos plantas que las quiero poner ahí abajo al bajar las escaleras de beinman entonces a mí se me olvidaron miren yo tuve que regresar a la tienda miren ella incluso me le pusieron esto este sign vean pero ya dieron cuenta de que me vieron que yo de una vez me conocieron a chica de nadie me la buscaron miren y saciando yo de loquita provean qué bellas están mis matos bueno ya viene de buscar las matas que yo les dije a ustedes que está william miren ahí ya ustedes lo conocen imagínense el chico que trabajó en el pez él está él él está midiendo ahora porque él trabaja el fue que me hizo coño que tengo algo como los pies eso que me hizo esa fensa de la escalera por acá no lo estaba mostrando eso que me la hizo entonces él está midiendo ahora para ver porque les dije que lo está dando un precio ya ustedes saben entonces vamos a ver qué tal con él yo sé que él trabaja bien porque ya william me trabajó y de hecho me hizo trabajo en eso reguero que ustedes también no hay chicas porque ustedes saben que estamos en eso mismo en organización poco a poco y ahí como no sé quiero buscarles con otro lugar a los tabacones para que esa basura no esté ahí les estoy pensando ponerla por el lado de allá por el lado de ese principio por allá a ver miren chicas donde puse las matas que traje se la puse acá es allá hay que retocar un día de esto la la pintura gris porque realmente cuando yo lo pinté lo mandé a pintar se le dio una sola mano y se está levantando porque de una vez como que no se me ocupe y no me acordé de darle otra vez otra mano pero también compra pintura otra de para hoy yo creo que tengo por ahí pero miren miren qué bonita se ve esa matita y al entrar la puerta que tenga un toquecito más diferente y ya que se le toque la pintura otra vez beautiful 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 miren por aquí señores lo que se mandó la receta que se mandó bryan aquí sí que win de búfalo win cuando no llegaba para que pero nadie ha venido a dejar paquetes qué rico vamos a probarlo a ver qué tal ya no le hemos pero miren ok ok miren no veamos si salimos de nuevo chicas salimos otra vez ya de querer y a ti james y nos fuimos a otras tiendas también a varias tiendas me completa mata chicas porque como estaba diciendo miren mi mata nada más la saque ayer un rato supuestamente a querer un poco de aire y miren se me puso peor ustedes también no ven miren que miren 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 yo no sé dónde ponerla ya mi pobre mata y tiene su hueco allá abajo o sea ya tiene su respiradero soy yo no sé cuál es el problema miren no entiendo la verdad no sé voy a dejarla aquí abajo mientras tanto ahora poner en nuestra esquina hoy estaba aquí estaba cogiendo clase antes de irnos clase en la universidad por eso su comentario está aquí pues si la voy a dejar acá abajo mientras tanto a veces ya no la va a ser para arriba entonces a veces y aquí abajo ella se pone más bonita entonces como ya no voy a tener está allá arriba voy a llevar es también compré ésta y esto es aparte compre ésta aparte miren qué linda entonces esto viene aquí mira así pero esto yo lo compré para nosotros todavía es más o menos para ustedes de unidad esto yo lo compré para que la fuente que esto no es de poner mata sino que yo lo puse mientras tanto hasta que encontrara esto que yo quería los damas bello porque éste no cago se miren cabe ahí pero no sé si dejarlo con ese o ponerle este dorado que este dorado que realmente fue el que trajo es un dorado como bien esto es más brillante creo que sí creo que me queda más bonito y queda más bonito eso eso es también tratando la vamos a dejar por ahí hasta que aparezca una maceta yo lo tenía esto para adentro porque la maceta es para que se abre salida porque como que me la tragaba mucho y que voy a dejar ese ahí hasta que yo compré otra matita para ponerla entonces al subir no sé dejarla ahí o díganme ustedes si lo dejo acá en el primer escalón al subir o más bajo yo creo que ahí dejemos saber si le gusta y chicas y bueno esto realmente yo lo tenía aquí antes miren todavía yo no he sacado esa maleta aquí hay mucho reguero siempre yo quito y aparece en realidad hasta que no termine de decorar completamente que siempre me dicen de todo pero bueno saben que es así el proceso a mí me gustaba la verdad este aquí porque a veces yo paso por ahí y de repente me siento ahí a contestar llamada o mensajes de ustedes comentarios así que no sé me gusta y primero en la matita que bonito estaba aquí tal vez aunque alguna tijera me gustaba la madre ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya no estaban, no estaban para nada Bueno, en fin ¿Qué le va a hacer? Me voy a poner a limpiar, le puse aquí en el horno un poco de ese líquido porque se cayó con un poco de la comida, ahí, entonces los tengo ahí puestos así, miren, para que no es mentira, que no crean que estoy inventando, vean, ahí lo tengo, vean, que lo voy a limpiar, entonces, pero le voy a mostrar eso, entonces ponerme a limpiar eso, quiero que por fin ya compré una tabla, una tabla, porque ya alguna me habían criticado a la tabla que yo tenía, y realmente la tabla que tengo, obviamente, sí, sí, está un poquito mojoseada aquí, pero bueno, la compré como, tengo como algunos tres años, la verdad, con una tabla que realmente no, no tenía tan, iba a decir que no tenía tanto, entonces tenía mucho tiempo ya, como tres años, entonces, esto se me puso así, ¿sabes por qué la puso así? porque agarré mi greca caliente y la puse acá, entonces se quemó mi greca, la quemó y vean, parece, ahí se fue quemando mucho, bueno, la cosa es que ya voy a tirar esta, ya la voy a sacar para tirarla y voy a, en un momento tengo yo que sacar muchas cositas que tengo en la cocina que, que de verdad que tengo que limpiar un poco aquí para también abrir espacio, porque, no tengo tanto espacio, bueno, ahí tengo mucho espacio en la cocina, pero, y será como que, tengo un poquito más espacio, voy a sacar cosas que no estoy utilizando, bueno, esta es la que compré ahora, está bastante grande, mucho más grande que la otra, realmente, miren. La quería más o menos del tamaño que es de esta, pero no encontré, la que había de hecho era mucho más grande que esa, que agarré ahora, pero está bien, por lo menos ya tenemos tabla nueva, miren, para picar, solo va a dar una lavallita ahora eso, y compré este, voy a, cuando limpia ahí le voy a mostrar cómo quedó, a ver, miren, este como en rosco, yo tengo oro, oro dorado aquí, eh, dorado tengo, pero esto me gustó, igual, también lo agarré, así que me gustó, voy a ver cómo queda ahí, y agarré, porque le voy a mostrar, tengo unas cositas por aquí, déjeme mostrar, déjeme poner lo mejor, pero es, salú, mami, yo estoy criando, va a mostrar ahí un poquito mejor, pero es, déjeme buscar algo por acá, ay, 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 voy a mostrarle unas cositas que tengo por aquí, ya que vean por qué compré esta piñita, y vean que esto lo tengo guardado desde que compré la casa, lo tengo guardado, vean, miren qué lindo, es una, eso es de losa, es una cafetera, ya para poner café, té, lo que yo quiera, siempre ese otro quería condecorar este azulito, pero casi no encontró nada de ese azul, entonces yo dije, bueno, lo voy a meter esta piña, para hacer huevo, porque esta ollita tira como los dos azules, miren, tira azul clarito, y azul, así como el más fuertecito, entonces vean, nada más para poner aquí en la cocina, solamente tengo estas cositas, no encontrar más nada, y en otra esta toallita, por ejemplo, por ahora que estamos primavera, para meterle este azulito, y quiero poner azulito, y encontré estos, estos, como se llama, individuales para la, el comedor, no encontré más, solamente encontré este juego de cuatro, vienen dos y dos en cada uno, entonces eso fue lo que encontré, y ya, y compré esta, esta bandeja para cuando compré mi mesita de mueble, que todavía no he encontrado una mesita que me guste, realmente que me guste mucho, 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 si aparecen bonitas, pero la verdad chicas, no he encontrado, si ustedes encuentran mesitas bonitas para muebles, para los juegos de muebles de la sala, por favor mandenme fotos, porque yo estaba buscando muchísimo el encuentro, miren esta banderita que bella que encontré, miren, ahí está, y bueno, estos vasos plásticos, los agarré, porque cuando vienen mis sobrinos, se ponen a brincar para acá, para allá, me toman jugo, toman agua, y entonces los vasos me los dejan por donde quieran, y me los rompen, entonces compré estos, para así, para así, para cuando ellos vienen, o hasta para nosotros, para diario tal vez, pero, si que haga esto, voy a lavar todo esto, cuando limpie ahora todo, voy a lavar esto también, miren que lindo chicas, miren qué lindo, se ve mi estufa, comence azul, cambecho, y bueno, pues miren, miren lo que me tocó, lo que hice fue que puse aquí, mi tacita, que aquí yo me voy a estar tomando mi cafecito, la dejé ahí, porque como no encontré nada más azul, bueno, dejé blanco, obviamente, sabe que el blanco siempre tiene que estar aquí en esta casa, y esta fue la pinita que conseguí, entonces, pues, ya ustedes saben, y bueno, ya puse los individuales también a mesa, tal vez encuentre alguna cosita más azules, si ustedes ven alguna tienda que encuentran como cositas así como baby blue, porque esta es baby blue, este es para ya dar otro toquecito así como de azul también, como les dije, como de la ollita, si ustedes ven algo, me dejan saber, ¿ok?